Buenas tardes, hoy nos encontramos con un músico desde Michoacán, aquí nos va a compartir algo de su experiencia y que tal buenas tardes, si nos regalas su nombre para toda la gente que ve este bonito canal Buenas tardes, soy Miguel Abriandela, originario del estado de Michoacán y me dedico a la música, no totalmente de hielo porque actualmente estoy en un modelorama estoy estudiando cerveza, pero siempre he tenido la inquietud por practicar la música ya que es una herencia de mi padre, que me lo recuerdo cuando yo tenía 16 años, no es nada que mi padre vive todo el día pero gracias a él me dediqué a tocar mi instrumento somos cuatro hermanos que nos dedicamos a tocar algo y les recomiendo que practiquen la música, es algo muy bonito y los semis para llevarse a la música tranquila ¿Y a cuántos años lleva dedicándose a la música? ¿En qué momento de su vida decidió agarrar el instrumento y pues meterse a algún grupo o buscar a la música? Pues como a los 16 años, mi padre le enseñó a los primeros tonos de la guitarra viajé a la Ciudad de México, por acá me ocupé en otra cosa trabajé treinta y tantos años, me estupilé y tengo siete años que más o menos me debí a la música pero lamentablemente también la dejé un poco porque me metí a este negocio a todos los jóvenes, a todos los niños que tienen ese gusto de la música que apenas van iniciando, ¿qué consejo les haría? ¿Qué les recomendaría a toda esa gente que viene iniciando la música o están luchando por ese sueño? Pues que busquen la forma de aprender a tocar el instrumento pues nos da bastante gusto que nos comparta esas palabras a través de este bonito canal y pues coméntenos una historia, alguna anécdota que haya ya vivido a través de este tiempo de la música algo que le haya sucedido, una historia, no sé, que le quiera compartir al público Bueno, como historia así específica, no, se tienen muchas anécdotas pero se pierde, no se recuerda en el momento pero sí es muy, se desempeña un muy buen ambiente en la música yo les recomiendo a todos que busquen la forma de acercarse a un instrumento musical Para usted la música es divertida, es algo que se sufre, es algo que hay que batallarle ¿Usted cómo ve la música desde su punto de vista? Pues es algo muy saludable, algo que te impulsa a seguir adelante Aprendes a tocar un instrumento, siempre te vas buscando un poco más y es muy relajante, es algo que te desestresa pues, algo que te ayuda a llevar una vida tranquila, relativamente Nos comentaba hace un rato que formó parte de un grupo norteño ¿Cómo fue su experiencia al estar en el grupo? ¿Qué experiencias estuvo ahí con los demás músicos? ¿Qué ambiente se vive estando dentro de un grupo musical? Pues hay experiencias varias, hay compañeros de todo tipo Hay unos muy sociables, unos muy estrictos, otros muy irresponsables Tenemos de todo acá, así se vive en la música Sí formé parte de un trío, un trío romántico Con compañero Diego, compañero Diego, compañero Memo Después anduve en dos o tres grupos norteños Este, comando del norte Cazadores, cazadores Y en algunos que se mencionó, no era así su nombre Pero hemos andado un recién bien ¿Qué se siente pues ya estar al frente de un público? Mucha gente a veces le toca criticar a los músicos Hablan de los músicos Pero usted como músico que ya ha estado en un escenario Ha estado en una agrupación ¿Qué se siente estar frente a un público exigente? ¿Qué se siente demostrarle a la gente lo que puedes? Tocar un instrumento al frente de un público ¿Qué se siente? ¿Qué es esa experiencia? Pues es emocionante y a la vez un poco de nervio Siempre que te presentes en algún escenario, en cualquier público Pero es una satisfacción cuando hay aplausos Cuando crees que la gente te responde pues Que les gusta lo que tú haces Es una satisfacción muy bonita ¿Y si nos puede regalar una demostración de su instrumento? De algo, no sé, que nos pueda obsequiar A toda la gente, más que nada a toda la gente que ve este canal Vamos a interpretar algo Un tango, una parcita Desde un rétrico hospital Donde se hallaba internado Casi agónico y rodeado De un silencio sepultado Con su ternura vitosa La que siempre demostró Quizá con esfuerzo no Desde su lecho sombrío Un enfermo amigo mío Esta carta lo escribió Querido amigo, quisiera que al recibir la presente Que ella viene y que la suerte se acompañe por dos días Por mi parte, por mi parte Por mi parte, igual pudiera decirte que estoy mejor Si al contrario en mi dolor, postrado en mi lecho aliento Ya soy un pobre escenario que a mi mundo me lauró La carta es para decirte que a mi mundo me lauró La carta es para decirte que si pude decirme Ven a hacerme compañía que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererte Todos se muestran inmedios De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verte Hoy yo te doy la razón Pues veo en mi soledad Que la llamada amistad es tan solo una ilusión Cuando uno está en condición Tiene amigos a ir a mí Pero si el destino cruel Hace un abismo no es día Vemos que todo es mentira Y que no hay amigo bien Voy a ver que ya me despido Al poner un punto final Recibe un abrazo real El que tanto te ha querido A tu mamá que he dormido También ni recuerdo de él Mucha de vosotros no estoy Y de carizcas cortada Porque nadie le esperaba Si supieras cuánto hay Llegó el domingo y ansioso Por aquí el amigo leal Penetré en el hospital Angustiado y un pesaroso Me dirigí silencioso A un lugar donde sabía Que su lecho encontraría Más allá no me encontré Y asombrándome Al ver la calma vacía Bueno pues nos da mucho gusto Esto que nos acaba de compartir Bastante alegría La música que le transmite A bastante gente A niños A jóvenes Y adultos Y pues nos dio mucho gusto Que nos aceptara Esta bonita entrevista Y pues gracias por la humildad Que demuestra Entre la gente Dicen muchos Que pues un músico No es la grandeza Del equipo que trae El instrumento que trae Muchos se compran Bastantes instrumentos caros Y un músico Se define Por la humildad Que demuestra Entre su gente Hasta su público Y pues gracias Nos despedimos De unas palabras Algún saludo Que quiera mandar a alguien Este bonito canal Pues un saludo A mis hermanos Que se encuentren En la Unión Americana Todos mis paisanos En el estado de Michoacán Y que le echen ganas Que sigan adelante Muchas gracias Nos despedimos Gracias Esto fue todo por hoy Hasta la próxima